Atención Concepción, llega a nuestra zona el mejor tributo al histórico Grupo Los Beatles, siempre Beatles y su recital A Day in the Life. Única presentación sábado 13 de julio a las 20.30 horas en el Teatro Universidad de Concepción. Venta de entradas en Ringo 348 Local Green Bowl, Sistema Ticketek y Tiendas ITES. Invitan Open Music y West Producciones.